Hola, hoy me gustaría enseñarte una foto. ¿Qué crees que pasa aquí? ¿Cómo crees que se siente esta chica? En ocasiones, cuando he mostrado esta fotografía, la gente suele responder, está triste, está ofendida, agobiada. Probablemente, tú estás pensando en respuestas parecidas. ¿Me equivoco? ¿Sorprendido? ¿De qué nos damos cuenta? Muchas veces, al encontrarnos con alguien, venimos cargados de etiquetas o completamos la información que no tenemos con nuestras propias conclusiones, sin tener en cuenta el contexto real y olvidando pensar en el otro. Esto nos impide conocer y comprender bien a aquellos con los que nos encontramos. ¿Te ha pasado alguna vez, durante un intercambio, que te unes a un grupo y, de repente, todos se ponen a hablar en un idioma que tú no controlas? ¿Verdad que te has sentido fuera de contexto? ¿Te habría gustado que en ese momento alguien se diera cuenta de cómo te sentías, verdad? Para evitar estas cosas, debemos tomarnos en serio. Trabajar estabilidad. Ser empático es una decisión. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra capacidad de empatía? Mira a tu alrededor. ¿Hay alguien nuevo? ¿Qué sabes de él? Preocúpate por preguntarle cómo está, qué necesita en ese momento. Y pregúntate qué puedes hacer para hacerle sentir cómodo. Esta actitud te ayudará a comprender y acoger mejor al otro. Y ya verás cómo abrirte así a otra persona te impulsa a conocer más su cultura y su realidad. En definitiva, su modo de entender el mundo. Te animo a que sigas profundizando en esto y, sobre todo, lo pongas en práctica. Quizás con aquella persona de otra cultura que tienes cerca hoy y aún no conoces en profundidad. Hemos visto en otras píldoras formativas cómo trabajar la escucha, la mirada o la conciencia intercultural, que sin duda te ayudarán a mejorar tu nivel de empatía. Te animo a que la revises si es necesario. Sigue profundizando en tu movilidad de la mano de UFV Planet, tu experiencia acompañada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!